En cada municipio se deberá contar con una dirección de protección civil y podrá crear un cuerpo de bomberos como órgano operativo de dicha dependencia de protección civil que estarán bajo el mando del presidente municipal, el que acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos de contingencia o emergencia que se presenten en el municipio. El objetivo primordial de esta iniciativa es el que los municipios no se eximan de su responsabilidad de garantizar el derecho humano a la seguridad de las personas. El contar con una dependencia de protección civil a nivel municipal permitirá a los ciudadanos contar con programas de prevención de desastres, capacitación y respuesta inmediata. Sigue siendo una obligación primordial del estado proteger la vida, la libertad y los bienes materiales de las personas, para lo cual es muy importante, indispensable creo yo, fortalecer los sistemas y programas que permitan el cumplimiento. Hoy con los efectos del cambio climático tenemos sequías, tenemos inundaciones y desde luego requerimos un espacio específico para atender este tema en particular.